Quisiera primero compartir mi esperanza con todos, los que nos escuchen, con quienes convivimos y los que nos verán a través de los medios. La esperanza, porque es la que nos da confianza en el mañana, porque sabemos que estamos bajo la providencia de Dios, Él nos guía y nos cuida. No solo nos da la vida, sino que también cuida nuestra vida cada día y toda la vida misma. Es muy fácil decir año nuevo, vida nueva, pero yo siento que no siempre es la verdad. Muchas veces es año nuevo y vida vieja. Yo quisiera que fuera de veras una vida nueva, una vida nueva que nos dé ilusiones, que nos haga hacer proyectos, que nos exija más, que nos comprometa. Y esto se hace a través de la responsabilidad como personas humanas, como seres humanos, con aquel oficio y tarea que el Señor nos dio para servir a la sociedad. Como cristianos, con Dios responderle, con nuestra fe, haciendo caso a su voluntad, haciendo caso a lo que nos piden sus mandamientos, que no es otra cosa, sino amar y estar dispuestos a servir. Y también como comunidad, como sociedad, ser más positivos. Yo creo que muchas veces nos falta todavía el expresar esta felicidad que nos causa la vida por tantas situaciones difíciles y críticas. Y no solo lo económico, sobre todo lo moral. Si nosotros no armáramos la vida por los caminos que el Señor nos enseña, la vida sería más fácil. Ojalá que desde pequeños se les vaya inculcando la moral, los valores, los principios. Se les vaya enseñando el camino más seguro y mejor que es el del Evangelio que nos enseñó Jesús. Y armado, armados así todos, con esos valores y principios y lo que inculcan nuestros padres y la Iglesia desde pequeños en nuestras vidas, con la esperanza, seamos de veras felices con la felicidad de Dios, tratando de cedirnos unos a otros. Hay por ahí una película de Cantinflas que decía muy curiosamente, Jesús nos dice, amados los unos a los otros, y nosotros lo entendemos, armados los unos contra los otros. No, terminar con la guerra, y no solo la guerra, porque la guerra no es solo armas. La guerra es también la que nos hacemos muchas veces en nuestro trato con los demás, aprovechándose el más fuerte del más débil. Y muchas actitudes estas que tenemos que evitar. Ojalá que si Él nos dé su gracia y su ayuda, que si está dispuesto a dárnosla, y hagamos una vida mejor personal, comunitaria y socialmente. Arceloripo, platícanos sobre su experiencia que tuvo, pues como muchos ciudadanos tienen a diario, que se meten a robar a su casa, invaden la privacidad. Es decir, pues hay gente que protestando no sé qué, son capaces y atreven a valerse de este medio para subsistir. Cuando tienen otras oportunidades, se deben de buscarlas, de trabajar, de servir, ir de esa manera. Se metieron probablemente brincando a la cerca, no sé yo más datos. Se están haciendo ya las investigaciones, se metieron por la parte lateral de la capilla, por una ventana de un metro por 40 centímetros de ancho. Quitaron los cristales porque estaban en forma de persiana, por ahí se metieron. Lo que más me duele es que fue un robo sacrílegio. Abrieron el sagrario, el sagrario no se lo pudieron llevar porque está reforzado por debajo, está dorado. Pero sí está la llave y entonces abrieron el copón con las hostias consagradas. Esto me duele muchísimo. Fue una profanación, un sacrilegio. Pasaron después a mi recámara, mi sobrina que estaba ahí encendió las luces de toda la casa. No se atrevió a venir acá, pusieron el seguro de la puerta de la recámara. Y se llevaron, yo creo que ellos esperaban que iba a haber cosas preciosas, de valor. Y en realidad, estimativamente, veo muchas cosas que sí me duele que se hayan perdido. Se llevaron dos cruces pectoral, como este que uso. Una cadenita, un anillo que me acababan de regalar con un rostro de Cristo. En vez de, aquí traigo un crucifijo, era un rostro de Cristo nada más. Se llevaron algunos aparatos eléctricos chicos, ¿no? Uno para reproducir y dividir, uno para grabar música y oírla. Un iPod de esos chiquititos que se usan para miles de cosas, ¿no? Y lo que sí se llevaron muchas medallas conmemorativas. Me habían regalado mucho en tantos años de servicio a la iglesia. Por ejemplo, una medalla conmemorativa cuando Santa Teresa fue reconocida como santa y como doctora de la iglesia. Ahora que el señor obispo de Obregón cumplió años y fue obispo de mérito, hizo una medalla conmemorativa de él, de este tipo, ¿no? De San Juan Bosco, del año jubilar, algunas del Santo Padre. Estimativamente de mucho precio, pero en realidad de fantasía, ¿no? Rosarios, medallitas y pues duele, duele. Y como digo, hay que buscar medios sanos, lícitos, legales de vivir y no de esa manera. ¿Y el sentimiento de alguien que dice siempre, no hay que robar y demás? ¿Qué es el sentimiento que le envía a los responsables? Pues que se dejen tocar en su corazón, por Dios, y que nos hagan saber si se llevaron y si tienen ese copón consagrado con las hostias. Eso me duele mucho. ¿Era de oro la copa? No, eso es lo malo. A lo mejor piensan que son metales preciosos. Sí son dorados, no, pero no ha sido un metal precioso. Sí. No, eso es lo malo. 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 No, yo no quieroяться.